¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Hombres atrás! Feministas que avanza hacia la glorieta de los insurgentes, donde como puede ver las personas que se manifiestan en este punto están aventando diamantina a las personas que están transmitiendo en vivo como lo puede ser su servidor. También han afectado, oye, han afectado, discúlpenme, nos acaban de rociar con aerosol. Han pintado también los diferentes inmuebles de este lugar, los diferentes inmuebles de... ¡Ey! ¡Calmado, calmado, amigo, calmado! Es una manifestación pacífica y así se tienen que comportar las personas que están presentes. Nosotros estamos transmitiendo únicamente los hechos y la gente ha decidido aventar cosas. ¿Por qué? Porque están enojadas, sí. Una cuestión legítima, sí. Porque las mujeres son violentadas en la Ciudad de México y así deciden algunas manifestarse. Así deciden algunas manifestarse. Aventando diamantina a los medios de comunicación. También aventándole a las personas que están únicamente tratando de apoyarlas desde un sector diferente como lo puede ser un medio de comunicación. Como pueden ver, también hay... ¡Yo, sí te creo! Todo mundo cree a las mujeres. Todo mundo le cree a las mujeres. Están en estos momentos muy enojadas. Si me lo permite, mientras tratamos de movernos a otro... ¡Pum! ...contigo. Aquí tengo su mano, de hecho. Tengo su mano. No lo vamos a dejar. Vuelven a aventar, brillantina. Obviamente le caen los ojos al compañero. Pedimos de favor que obviamente no hagan esto. Él se encuentra aquí. Estamos contigo, amigo. Aquí tengo su mano. Obviamente lo vamos a ayudar a incorporar. Para sacarlo de aquí, de donde están los golpes. Vente, amigo. Para sacarlo de aquí, de donde está la situación. Y obviamente, vente, amigo. Estoy contigo. No sabemos también si es su camarógrafo. Apárquense de ahí, por favor. Trataré de... Aarón. Claro que sí. Vamos a buscar la manera de salirnos con él. Y aquí vamos a ir a un lugar seguro. Sí. Para... Para protegerlo. Y ojalá se acerque algún paramédico. Sigue reivindicando, obviamente. Mira, todavía está encapichado. No se enrique cara. Qué barbaridad. Tranquilos. 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 ¿Qué? Tranquilos, tranquilos. Lo golpeado no se siente bien. Tranquilos. No. ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que se aprovecha de esto? Por favor. Aquí vemos que siguen, obviamente, las agresiones hacia su compañero. Qué vergüenza eso. Quiero informar que, pues, sobre todo los comunicadores han sido los más agredidos. Sí, claro. Y aquí, pues, mi compañero apenas puede un poquito coordinar y lo siguen agrediendo tanto verbalmente como físicamente. Aarón, a ver si le puedes... Aquí estamos con él. Adelante, Paula. A ver si le puedes poner el micrófono también a esta señora que no deja de agredirlo para escuchar qué es lo que dice. ¿Cuál es la que aparecen? No, no, no. Diario... Diario aparecen muertas en este país y violadas. Ten ética periodística. Yo soy independiente. Yo he trabajado para medios de los rurales. Ten. No escupas. Ten. No le escupió. ¿Qué escupas? A ver, dígame. Y ten. No. Que se va a hacer la víctima. Y no le pasó nada. ¿Cómo cayó? No, como que no le pasó nada. ¿Cómo que no le pasó nada? Sí, aquí estamos. Así es. Él trata un poco a poco de incorporarse, Carlos, del golpe. Fuimos, obviamente.